Es Loras se emite todos los domingos a las 14.30 y tiene dos repeticiones. Es el espacio selecto para la presentación de las nuevas embarcaciones de nuestra industria. La temática central es la prueba y evaluación de los nuevos productos que la náutica argentina propone al mercado. Lanchas, cruceros, sport cruisers, veleros, embarcaciones neumáticas, entre otros. La conducción está a cargo del reconocido locutor Horacio Benzeni, quien también se encarga de los test a las embarcaciones. Luego de la prueba, entrega una conclusión con los principales datos y aspectos a tener en cuenta. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. Además, todas las semanas, una nota destinada a algún tema referido a la náutica mundial. Nuevos productos, salones internacionales, nuevas tecnologías, lanzamientos, etc. ¡Gracias!